Oye, ¿te importa ir por mí a la ferretería? ¿Qué pasa? ¿No puedes ir tú o qué? No, eso es la adicción. No me dejan ir a los casinos ni a las ferreterías. Bueno, a ver, dime. Apunta. Quiero dos cubos grandes, una cubeta con un ácido clorhídrico, quiero un serrucho de tipo medio pero afilado y cinta americana de las de tapar la boca. Pero sí que te gusta a ti el bricolaje, coño. Sí, me encanta, sí. En el próximo Ilustres hablaremos de ferreterías, de brocas, de tornillos, de hacer copias de llaves para entrar en casas ajenas. ¿Y para qué sirve todo esto? Si te lo explico, te tengo que matar. ¿Y un nivel de esos de burbujita? ¡Uy, me encanta! A mí también.